En una vibrante final disputada en la Polideportiva del Barrio La Floreza, el equipo Come Mangos del Corregimiento del Centro venció 3-1 a Navarros Cajazán y se alzó con el título del torneo voleibol Copa Verano Primus 2022. Esto fue un campeonato muy interesante, muy importante para la comunidad de Barranca, hasta ahora los equipos han presentado, han participado, ha sido una muy buena organización, el torneo ha sido muy interesante y la comunidad cada vez más va llegando y se va acercando para seguir participando en el torneo. Ahorita lo que se viene es otra vez, volvemos a organizar este torneo del retreamedio, también se va a presentar el torneo el intermedio más uno de hombres y el intermedio más uno femenino, es una invitación para toda la comunidad de Barranca Bermeja para que se sigan presentando y sigan participando en este torneo. Los parciales del partido y el triunfo de Come Mangos fueron 25-13, 21-25, 25-8 y 29-27. Una experiencia inolvidable, luchamos para este triunfo y pues dimos lo mejor y una alegría con todos los compañeros y con los adversarios también. No, no fue nada fácil, fue muy luchado, estuvimos en un partido muy apretado y pues una alegría, una alegría y además poner el corregimiento en alto. Este título no solo en Barranca sino en el corregimiento del centro, que es de donde venimos nosotros, donde está radicado el equipo, es muy importante porque es nuestro primer campeonato y logramos consolidarnos campeones en nuestro primer campeonato. A pesar de que llevamos poco tiempo consolidados como equipo, vimos todo lo que hemos aprendido y el 101%. Desde ya están abiertas las inscripciones para el tercer torneo de voleibol masculino intermedio más uno, Primos 2022.